Un convenio entre la Casa de la Mujer, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, LISER, permite a muchas mujeres de Pérez Celedón concluir sus estudios primarios, además de aprender a leer y a escribir. Para este 2016, trabajarán en cuatro grupos conformados por unas 147 mujeres dentro del programa de alfabetización, primero y segundo ciclo de la educación general básica. El año pasado atendieron a unas 87 mujeres, pero para este 2016 la cantidad prácticamente se duplicó. Por muchos años, la Asociación de Mujeres Generaleñas brinda la oportunidad a muchas de aprender a leer y a escribir, además de que concluyen sus estudios en primaria. Es tan lindo ver cómo las mujeres están saliendo a buscar apoyo para empoderarse, para poder trabajar con sus hijos. Como me contaba ahorita una muchacha, dice, tengo uno en primero y otro en tercero y no sé leer ni escribir, me cuesta apoyarlos, me cuesta ayudarlos. Entonces, ella sabe que al ingresar a la Casa de la Mujer, ella va a tener la oportunidad de aprender a leer y escribir y aparte de eso, dice que va a tener el apoyo de los hijos. Vean ustedes, ¿verdad? Ella quiere aprender a leer y escribir para saber ella, pero los hijos son los que la están motivando para que ella ingresara y ellos la van a apoyar. Vea usted cómo se cambian los papeles, ¿verdad? Precisamente este viernes 4 de marzo se llevó a cabo el acto inaugural y debido al poco espacio en la Casa de la Mujer, se coordinó para realizarla en esta oportunidad en el Salón de Actos de la Regional de Educación en Barrio Las Américas. Hemos tenido, se nos había dicho que en Costa Rica existía muy poco el analfabetismo y a través de estos programas nos damos cuenta cómo es increíble que personas jóvenes todavía en Costa Rica se dé de que no saben leer y escribir. Son pocas, pero si uno las ve ya aquí en el grupito de un grupo de 140 y resto, que hayan 30 y resto de personas que no sepan leer y escribir, pues ya es un aumento, ¿verdad? Seguir realmente un grupo numeroso. Este convenio, afirma Homer Fonseca, director regional del MEP, es un gran acierto pues las participantes no tienen que pagar por la matrícula ni por los libros. Significa un gran acierto. Creo que hemos llegado a todas o a muchas personas que necesitan en este momento tener el diploma y que por una u otra razón o por múltiples razones no lo han logrado. Es una oportunidad que brindamos en coordinación con la Casa de la Mujer. Estas señoras no solamente tienen una atención muy especial en cuanto a lo que es la matrícula, que es gratuita por parte del Ministerio de Educación Pública, también una coordinación con el ICER donde facilita los libros para que ellas no tengan que comprar libros y no paguen tampoco lo que son los exámenes, etc. El funcionario resaltó que este tipo de alianzas se deben dar. Tenemos 147 matriculadas, pero tenemos acá en la sala 160 y resto personas que también de una u otra forma aspiran a matricularse en el programa de primero y segundo ciclo. Yo espero que este año saquemos un buen número de señoras con el diploma de primaria para que sigan la modalidad de educación abierta que tenemos acá, que es tercer ciclo y educación diversificada. Eso ya lo damos acá. Es fácil para todas estas personas porque ya vienen acostumbradas a un sistema de distancia. Por medio de este curso muchas mujeres han logrado salir adelante en sus estudios.